Presencia de José Emilio Pacheco, leído por Marcachar. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera? Si no estallaba ilesa de agonía. Estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de la confusa arena, todo lo que me salva o encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. Si alguien vive, yo quiero